¡Aaaaaaah! 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 ¡Mis notas! ¡Atrápalas de risa! ¡Ah! ¿Qué están haciendo? ¡Ah! ¡Nada! ¡Claro! ¡A excepción de ser tontos! Sí... ¿Kevin viene hacia acá? ¡Jovencito! ¡Oríllese a la orilla! ¡Se pasó el alto, mire! ¡Eh! ¡Deja el paso a Jimmy! ¡Hermanita! ¡Quítate la boca otra vez! ¿El gran Ed se deschaventó?